A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. A un día de cumplir 17 años, una menor de edad perdió la vida dos días después de sufrir un accidente de tránsito registrado el pasado 30 de marzo en el barrio Kennedy de Valledupar. La víctima fue identificada como Karen Dayana Narváez, quien al momento de los hechos se desplazaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando impactaron contra un automotor quedando tendidos en el piso. El día de hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos años? 17 años. ¿Qué tenía para pensado el día de hoy? Bueno, había muchos planes para ella y estaba feliz. En una clínica de Valledupar perdió la vida un mototaxista identificado como Elkin Córdoba de 32 años, víctima de un ataque de sicaría en la mañana de lunes en el barrio Francisco Javier de esta ciudad. CNC Noticias conoció que Córdoba recibió cinco impactos con arma de fuego por parte de un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que instantes después se dio a la huida. Un cadáver flotando en el río Guatapurí, en el sector de la margen derecha, fue hallado la mañana de este martes. Las autoridades aún desconocen la identidad del oxiso. La madre de un menor de 14 años denuncia que su hijo fue baleado al interior del colegio donde estudia, en el municipio de Becerril, cuando ingresó el pasado viernes santo a llevarse una chatarra. Yo lo que quiero es que el nombre de mi hijo, que la gente no siga diciendo lo que anda diciendo de mi hijo, que se aclarezca lo que pasó ese día en ese colegio, que mi hijo entró, fue a agarrar unas chatarras de unos aires que había, no es como dicen, que mi hijo entró a robar. Quiero que se aclarezca todo eso, que mi hijo ha estado entre la vida y la muerte aquí en la clínica de Codazzi. Un hombre identificado como Osvaldo José Bermúdez Nieto, fue asesinado a bala la noche del lunes 1 de abril, a las afueras del sector conocido como la Casa Campesina, en el municipio de Pailita Cesar. Las autoridades se hacen cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos. Un video de cámara de seguridad ubicada en una residencia en el barrio Garupal, aledaña, al lugar donde fue atacado el docente Walter Guillermo Obregón Cubillos, en medio de un hurto, captó el número de la placa de la motocicleta en la que se transportaba el atracador. La policía dio con la captura de uno de los supuestos responsables del atraco a una estación de gasolina del Paso Cesar. Según los primeros informes, entre los delincuentes hay un menor de edad y habrían usado una motocicleta prestada para cometer el hurto. ¡Gracias!